En C5N, Adrián Salonia con Catalina, Mariela López Brown con Catalina, la abuela de Loan que mañana declara en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia federal. Mariela. Luli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Y bueno, en principio lo que quiero agradecer es a Catalina, que nos permite estar un ratito aquí en su casa hoy cuando se cumplen 49 días desde que almorzó en este lugar Loan con todos los que estaban allí invitados. Lo primero que te quiero preguntar, Catalina, es cómo estás hoy a 49 días y más teniendo en cuenta que mañana va a venir aquí la jueza Cristina Poserpenso para que vos le relates todo lo que sabes de ese día. Y bueno, yo me encuentro mal, dice que ni quiero hablar más porque me agarra nervio de tantas preguntas de todo que me hacen y no logramos tenerle a Loan. Y estoy en el pensar de él, a la vez estoy con él, con el pensamiento. Quiero que esté bien, que le traten bien a quien le tiene y que le devuelvan. Todas, madre, padre, le sentimos a nuestra familia, no entregándole con cariño y con amor que le lleven a uno. ¿Vos cuando decís eso porque te escuchaba hace un ratito fuera de aire, vos pensás que alguien lo tiene, que hay una familia que tiene a Loan? ¿Vos estás convencida de eso, que le pedís todos los días al santo? Yo estoy convencida en eso, que había personas que lo llevó para hijo y bueno. ¿Que lo llevó para tenerlo como un hijo? Ajá, para tenerlo como un hijo. Estoy en eso, yo no sé, en mi pensar, creo, porque no tengo ninguna, ningunos pálpites que está muerto, dice que le habían matado, ni que le sacaron los órganos ni nada. ¿Vos todo eso no lo crees? ¿Vos crees que alguien se lo llevó? Eso. ¿Y quién lo sacó de acá? ¿Quién pensás que lo sacó de acá? Bueno, de acá ninguno le sacaron a nadie y no le siguió a los otros que se iban en el monte, y bueno, el monte de acá, el lugar de donde se perdió, estaba a mil metros, de distancia y todo el monte, y uno se fue por el otro lado, por la limpiada, como nadie no estaba en eso poniendo cuidado, ni mirando, ni esto, no se le vio quién le llevó. ¿Vos sabés que...? Nosotros estábamos todavía en mesa hablando, porque en nuestra época todo, con mi pariente a la cabillada, y bueno. Y el hombre estaba escuchando, porque el hombre de acá tampoco es de San Juan, San Juanino. ¿Vos decís que estabas en la mesa en el momento que ellos se fueron, con Victoria, con Carlos, y con tu hijo, con José? Ya, exactamente. Los cuatro estuvimos en la mesa hablando. Por eso vos decís que ellos no tienen nada que ver, eso es lo que vos... Ellos no tienen nada que ver de eso. Por eso yo pido por ella que le larguen, porque ella estaba perdiendo su trabajo, eso todo por calumnia de que los otros dijeron que ellos le mataron en accidente, nada que ver, nada que ver, no se perdió por el camino, se perdió por medio del campo. Pero los que estaban al cuidado de él, ¿tu yerno sería? Porque es el marido de tu hijo. Bueno, ese, el Benítez se fue por delante, después le siguieron los otros. Se fueron todos, que se fueron a caminar por el monte, ¿por qué no se fue por la limpiada? Y ahí le siguieron las criaturas, le siguieron las criaturas, como ya tenían los otros compañeros que jugaban y bueno. Catalina, vos sabés que hay muchas dudas respecto de tu teléfono, porque hay llamadas durante el horario en el que estaban aquí comiendo, llamadas que corresponden de tu teléfono hacia María, la mamá de Loan, con quien yo entiendo que vos no tenés relación, mucho no te tratás con ella. ¿Qué explicación le encontrás a ella? No, yo no hablé con María antes, sí, me trajo el número de teléfono, él, y después que se perdió la criatura vino y me dijo, llámale a María, y le dije yo, ¿con quién no tiene teléfono? Y me dijo, sí, ahí te traje yo el número, me dijo. Entonces aquello en mi bolsillo el papelito y marqué y le pasé a él, él habló con él, yo no hablé con él. Pero eso ya después de que se había perdido, pero antes... Había perdido, después que se había perdido. Ahí yo me fui, ahí yo le seguí, me fui en el monte también a andar por ahí, no, se fue en el cementerio, el cementerio está acá en la orilla y no había nada, porque la tumba baja, eso que tiene, como decir, hueco para perderse la criatura. Y María, ¿y todas las llamadas que se borraron? Después apareció la María, pero la María agarró, él le dijo que agarre el camino, porque por ahí el que se perdió, viste, siguió el camino, buscándole por las picadas del monte y ni un lado no había. Después yo no sé hasta dónde llegó María, que yo no le seguí, me fui para ese lado, yo vine de vuelta para mis casas. Y Antonio se fue a buscarlo, ¿y a qué hora apareció acá después? Antonio andaba buscando, vino y llegó la moto y andaba en el moto por ahí, todos los lugares que podía irse por los caminos, ni un lado lo encontró y cuando alcanzó allá, a mediados de este camino, para salir allá en la ruta, le bajaron de la moto, dejó ahí la moto y le le dieron a apresar. ¿Y vos crees que...? Se quedó la moto en el camino, después le dijo, le dijeron que saque de ahí esa moto y tuvo que ir a los vecinos en las casas, ¿eh? No sé si está todavía ahí o no. Se quedó la moto en la casa de los padres de Camila. Ajá, ahí. ¿Y las llamadas que borraron de tu teléfono? ¿Vos sabés borrar llamadas? ¿Las borraste vos? No, yo no sé borrar las llamadas, la Aurelina, lo que me borró el teléfono. ¿Vos estás segura que fue tu hija? ¿Vos la viste? Sí, bueno, no la he visto que sea, pero ella nomás la cargaba del teléfono. ¿Y tu nieta, Macarena? Y bueno, ellos no estaban durmiendo. Comieron todo y se fueron a dormir. La madre se quedó con la otra, le andan todos los servicios y de ahí se levantaron ahí. ¿Y tu teléfono dónde? La Aurelina se quedó porque se fue a traer la naranja allá y vinieron a tomar con la camila y después le dice la otra que quería la mandarina, se fue a bajarle. Y ahí donde estaba dejando la mandarina, la llama al marido y le dice que se perdió una criatura si no está acá. Yo no sabía, viste, después me comentó eso ella. Y ahí vino la cabillada, lo que me contó. Porque ella se fue, ella se estaba yendo porque tenía que ir a venir al partido. Y bueno, ahí cuando iba a subir en el auto le dije yo, yo sé victoria, ¿por qué esta sale a correr? Y me dijo, dice que se perdió una criatura en el monte y se va a buscarme. Y ahí antes de subir nos saludamos y que ella se iba y me dijo después otra vez, cualquier cosa llamame. Bueno, le dije yo, no, todavía no llegó en las casas y ya todo por afuera, ya estaba buscando, que ya no la encontraba y no la encontraba. Entonces yo le volvía, le llamaba y no la alcanzó por el camino, porque el camino se va directo al pueblo. Y la criatura era del pueblo. Y me dijo que no, que no la encontró a nadie, ni grande, ni chico. ¿Y ellas cuando se fueron, cuando se fue Victoria y Carlos, ¿sabían que era Loan el que se había perdido? Eh, sabía, sabía porque yo le dije al, este, porque a mí me dijo que era Loan, este, que salió a correr él, el padre salió a correr hasta allá, hasta la ruta, casi hasta la ruta. Y no le alcanzó a nadie, me dijo, ese es Jorge Antón, era él, me dijo. Porque nunca sale para el monte así, me dijo, solo. Claro. Con los otros. Se están escuchando desde el piso, las está escuchando también Catalina, Luli, si quieren hacerle alguna pregunta. Sí, Leo tiene que ir a sumarse. Marí, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Catalina. Catalina, ¿usted desconfía de alguien de los que estuvo en ese almuerzo? Desconfío del Benítez, porque él es el que agarró el camino y se fue y le sigue en otro dolor. ¿Y usted cree que Benítez, si se llevó a Loan, qué contactos podía tener, con qué gente, a quién pudo haberselo dado? Ay, bueno, si no se habrán comunicado antes y ya estaba por el monte el quien le llevó, porque cómo está, se va a perder en un momento. Y usted, en cuanto a su... Porque los dueños del campo salieron a Euskaleta, cuando él se fue hasta la estancia este de Chamorro, salió el viejo con la nieta Euskaleta, por ahí la buena lloraba, y se que decía, ¿cómo pasear? Pero este, por el lago más ciega ese, y salió a correr por ahí, también no la encontró a nadie. Y Catalina, ¿usted cree que con quién hablaron? ¿Usaron su teléfono y para qué lo usaron y después borraron la llamada? ¿Con quién cree que hablaron? Mi teléfono yo, para llamar a Victoria en ese momento. ¿Y esa llamada que dice la justicia? Y vino a Victoria de vuelta, vinieron, y bueno, la Victoria se fue a ayudar a los otros a buscar por ahí, por las picadas, porque andaban entre dos ya, de a uno, para que ella todavía no se pierda por ahí, pero es muy grande el monte, todo camino por el monte, hay picadas. Pero la que atrás perdió del otro lado del monte, de la otra punta del monte. La llamada que dice la justicia que usted recibió de Buenos Aires, ¿recuerda de quién era? ¿Atendió usted? ¿Lo usó otra persona? Buenos Aires, lo que yo llamo, es mi hijo y mi sobrina. ¿Y ese día habló con alguno de ellos usted? Capaz había hablado con alguno, o si me llamaron ellos. Catalina, Catalina... Porque yo no estaba en llamada, porque yo estaba teniendo la visita, la visita que estaba conmigo y el santo que estaba con vela. Catalina, usted dijo recién que... Yo cuando tengo tiempo le llamo a la familia, a mi familia o a alguno que quiera hablar con ellos, por necesidad, no porque hablo de balde. Si yo estoy necesitando alguna cosa, bueno, ahí me levanto y agarro el teléfono y le llamo, tengo los números fuera del teléfono. Catalina, usted dijo recién que desconfiaba de Benítez puntualmente. ¿Y de la Udelina, por la Udelina, pone las manos en el fuego? ¿De qué? Usted dijo que desconfiaba de Benítez. De su hija, la Udelina, ¿usted pone las manos en el fuego o también desconfía de su hija? No, de mi hija no desconfío. A mi hija le da la derecha al marido, no hay nada más. Usted dice que lo está cubriendo el marido. ¿Qué? Y sí, porque ese día que vino lo del, del, como es, ya se fueron de acá ellos, pues estaban unas semanas conmigo, después se fueron a las casas y allá me llamó y me dijo que yo le echaba en el pozo y no sacarle. Porque me fui a mostrar los árboles viejos, la naranja, el naranjal que dicen, que me vinieron los periodistas de Buenos Aires a pedirme por favor que le muestre. Su hija le dijo que usted la estaba tirando al pozo por mostrar dónde era el árbol de naranjas, eso es lo que nos está contando. Y bueno, eso es lo que quería decir, vos me estás echando, usted me está echando en el pozo antes de sacarme, me dijo por qué, pero yo me di cuenta. Catalina y si la jueza... ¿Pudiste hablar con ella y decirle por qué no decís la verdad que hizo tu marido? ¿Le dijiste en algún momento? No, no le dije, pero yo lo que le dije era qué se fueron a hacerle en el monte y por qué se fue, qué se fue a hacerle. No le gustó a ella eso porque yo le estoy marcando que no, qué se fue a hacer en el monte. Catalina, ¿a usted le gustaría llevar a la jueza hasta esa zona que recorre la zona? No sé si la jueza viene bien, le damos a toda la zona del monte ahí, si quieren. Les cuento Luli y Leo que recién estuvimos charlando porque ella me decía que estaba preocupada a ver si la jueza venía mala, ¿no? Una cosa así, yo le dije que se quedara tranquila, que al contrario, que la iban a tratar muy bien, que la iban a escuchar, que era muy amable. Sí, me dijo que es pesada esa doctora que te tiene hasta a perder para que diga lo que es, lo que no es, qué sé yo. Entonces yo también estoy en mi casa y soy pesada, porque ya con la edad que tengo ya muchos pasen malos momentos. Entonces, como bien dice que el perro que está en la casa te muerde antes de que te esté tratando mal. Catalina, ¿a usted le gustaría hablar con la Udelina ahora que está detenida para que hable, para que diga lo que sabe? Quería hablar, pero no sé cómo tengo que hablar con ella. Me dijo una de las policías que se puede hablar por teléfono con ella, pero no sé cómo. ¿Y qué piensa de esa denuncia que hizo del accidente? ¿Cree que le pagó el abogado para que ella hiciera esa mentira? Y no sé si le pagó o qué. Ahí no sé nada, yo porque no me meto con la vida ajena, como bien dije, con este problema que estoy. No me hagas que todos los días me están llegando, que me hacen hablar por teléfono, que me hacen hablar por el todo. Pero yo no me meto con nadie. Lo único que digo es el pensar mío, que cómo se van a levantar de la mesa y a irse al monte. ¿Qué se fueron a hacer? ¿Qué problemas? ¿Qué tenían? Catalina, te agradecemos por tu tiempo, te mandamos un abrazo y ojalá salga todo bien con la jueza. Ojalá te sientas también escuchada. Marie, volvemos con vos en minutos nada más. Gracias. Bueno, chao.